Haces dinero mientras duermes, pero no significa que sea dinero fácil. Exacto, porque el hecho de hacer ventas cuando estás durmiendo significa que has tenido que crear un montón de campañas en la madrugada, que has tenido que estar ahí, haciendo tu página web lo mejor posible. Aquí estamos con Manuel Pantigoso. Él es un buen amigo, un gran amigo que juntos hemos trabajado anteriormente haciendo la empresa de e-commerce Holes, una marca que sacamos juntos de lentes de bambú. Cuando recién estábamos pensando en lo del mundo de marketing digital, le metimos con todo ese emprendimiento, ahí aprendimos mucho, mucho de e-commerce desde la parte de anuncios digitales, la parte de páginas web. Realizar páginas web de venta en Shopify, hacer anuncios en Facebook Ads. Y no solamente la parte de marketing, internet y todo eso, sino que luego también pudimos conocer un poco de, como que la parte, yo le digo así, la parte fea, ¿no? De tener un e-commerce, o la parte difícil. Que no es vender, sino que al final lo más difícil que puede vender es cumplir con todo el volumen de ventas que se hace una locura. O sea, con toda la logística, el stock, las operaciones, ¿no? Estábamos bastante jóvenes, hicimos ese proyecto. Hasta ahorita la marca continúa ahí latente, pero es Stonehold. Entonces, ahí con Manuel trabajamos eso hace varios años. ¿Cómo, qué año fue? No me acuerdo ya. Fue hace dos años, creo, año y medio. Un poquito más, no, más, caras, más. Dos años. 2018, 2017 fue. O sea, 2017 empezamos, pero digamos que no muy comprometidos. Yo pienso que nos comprometimos... No estabas comprometido. Tú tampoco. No, o sea, lo que pasa es que yo estaba trabajando, pues. Ajá. Yo estaba trabajando, aparte que estaba en la universidad, entonces no me da tiempo. Y tú estabas en Alemania, ¿sí o no? Sí. Y era complicado. Era una relación a distancia. Una relación a distancia era, sí, sí, sí. Pero tú, ¿cuándo llegaste a Lima? En 2018. 2018, pero creo que como a mitad de año. ¿A mitad de año? Sí. Claro, y ese año, ese año sí nos comprometimos, pues, al máximo. Ahí la razón. Yo renuncié la chamba para meterle. Y, pucha, o sea, ahí, chambiando con todo, sí la hicimos linda. Sí. Entonces, ese es un poquito el background previo de Manuel y de mí. Ahí yo, ya en Alemania, estudié un poquito de marketing y esas cosas. Y Manuel, súper habilidoso, después de todo lo de Halls, fundó otro e-commerce. ¿No es cierto? Sí. Y ya con esa se fue al cielo, agarró la tinca, así como le dicen. Agarró un producto. Escucha, sí, o sea, agarré, bueno, el limpiador. Mira, he dicho, justo aquí tengo uno. Ahí está, promocionando desde el inicio. Claro, claro. Y fue como que yo vi el producto en un influencer y dije, no, esto me tiene buena espina. Y nada, empecé a hacer la web, aunque incluso al inicio me iba súper mal, ¿verdad? No sé si te conté. No me contaste, pero ya me la solía. Al inicio tenía que llamar, o sea, tenía que escribir a los clientes por Instagram, a vender los productos. Veía páginas de que vendían ese producto y a los comentarios les escribía. Yo también vendo, ¿sí? Para que me compren. Y, pucha, la verdad es que el crecimiento fue cuando aprendí a hacer Facebook Ads, para ser sincero. Ya, pero ¿cómo es que tú, o sea, estamos en Halls haciendo nuestro negocio, nuestra página web en Shopify, haciendo anuncios y todo? Ajá. Con influencers y tratando gente para crecer en redes sociales. ¿Cómo es que haces ese proceso? O sea, ¿cómo es que tienes el ojo para encontrar otro producto? O sea, en, bueno, en Halls, me acuerdo, tú entraste a trabajar a base media, pues, ¿te acuerdas? Entonces, estábamos ahí, estábamos en invierno todavía. Ajá. Entonces, o sea, yo veía Halls y aparte que las ventas habían caído y todo, y todo. Entonces, como que, aparte que, y como tú ya has regresado, o sea, yo me había quedado, como que ya no le metías igual, pues, ¿no es cierto? Porque estaba full. Y yo estaba por regresar también a la empresa donde estaba trabajando, a Gama Cargo, el operador logístico. Pero, o sea, vi el, en realidad solamente lo vi y, pucha, me inspiré. O sea, ¿sabes qué? Eso, pero, eso es lo que yo quiero que profundices. O sea, ¿cuál es la, cómo lo descubriste? ¿Cuál es tu lógica para encontrar productos? Mira, lo vi a, se lo vi a Watachick. Se lo vi a Watachick en una promoción que ella había hecho en su feed. Entonces, o sea, pensé y dije, pucha, ¿lo ha promocionado en su feed? Esta empresa fijo le ha pagado para que ella lo promocione en su feed. Y ahí empecé a ver el producto, empecé a ver, creo que lo que más me motivó fue empezar a ver que lo fabricaban en China y que lo podían vender normal. Igual cuando lo importé, o sea, lo importé endeudado, ¿no? Y te acuerdas que estaba súper preocupado porque el producto no lo podía desabonar? Tu mamá me ayudó, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero, pucha, gracias a Dios. La necesidad. Sí. Claro. Claro, y yo creo que, o sea, encontrar un producto ganador es, este, ver bastante la tendencia. O sea, ver los influencers, lo que yo hago es un montón de los influencers internacionales. ¿Qué es lo que están usando? ¿Qué es lo que están promocionando? Y, importante, ver si lo que están usando, o sea, en China lo están fabricando, ¿entiendes? Como, pucha, ponte los fitter spinner, los cepillos de bambú también que un tiempo estuvieron en boom. Este, todo eso, todos esos productos que, o sea, los Airpods. ¿Es necesario tener una página web para empezar un e-commerce? O sea, como al inicio, al inicio. Porque cuando se hacen nada, recién ves un producto y quieres, recién empezar, no sabes nada, quieres empezar. ¿Es necesario o no? Para empezar, no, pero, la verdad es que no es necesario, pero, dependiendo, pues. O sea, sin, digamos, vendiendo tú solo, yo calculo que trabajando como loco, al día te podrás hacer unas 6, 5, 7 ventas. Hablando con los clientes, pasando los números de cuenta, ¿no? Después, haciendo los envíos. Lo bueno de una página web es que te automatiza todo el proceso de venta. Es, o sea, es como que un relajo en ese aspecto. Y, y es para, o sea, te ayuda a vender más. Claro, o sea, para empezar, puedes vender por redes sociales, pero tienes un tope chiquito. Y luego para escalarlo ya con la página web. Claro. ¿Qué, este, qué plataforma, qué gestor de contenido, qué, qué plataforma para hacer página web recomiendas? WordPress, Shopify, Magento, ahí hay un montón ahora, Wix. Sí. O sea, yo recomiendo Shopify, de todas maneras. Sí, o sí. Porque, o sea, lo que pasa es que Shopify no solamente es el hacer tu página web, sino también es la logística, el inventario, las finanzas, un montón de cosas. No sé si otras, la verdad, otras herramientas ayudan con todo eso, porque no las he probado. Al menos sé que, bueno, WordPress, creo que no. Pero lo bueno de Shopify es que tienes todo eso, aparte que puedes, tienes, bueno, o sea, una infinidad de aplicaciones que le puedes meter, puedes hacer, o sea, el tema también. Me parece, o sea, me parece que es especial para e-commerce. Todo es especial para e-commerce. Especial para e-commerce, de productos físicos, creo que Shopify es la mejor opción, si es que no sabes programar y todo eso. Porque tienes como que el dashboard interno, como tú dices, que te dice el inventario, las finanzas, la logística, luego te sale parte, ¿no? Tu stock, ya la página. Y ahora, está la opción de puntos de venta también, hoy, ahora. De POS, ¿no? Algo así, point of sale sale. O sea, el cliente puede venir a recoger el producto a tu almacén. O sea, lo paga y lo viene a recoger. ¿Y cómo interfiere ahí Shopify? O sea, lo paga por Shopify. Siempre. Claro, lo paga porque cuando está haciendo la compra, ahí sale, recoger en tienda. Viene a recoger en tienda. Aparte que para, digamos, nuevos e-commerce, que abres uno nuevo y tiene todo el aspecto nuevo. O sea, Shopify también te da la opción de incluir propinas a los clientes. O sea, lo que tú... Sí. Que el cliente te dé una propina, digamos, no sé, estás vendiendo algo loquísimo. No sé, vasos de bambú, o cosas de bambú, ¿ya? Y para salvar el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí dice, al final dice, apóyanos, apóyanos a nuestro emprendimiento, y te aparece el 0, 5, 10%. Entonces, la gente te puede dar una propina, aparte del producto que está comprando. Claro. ¿En cuánto tiempo tú con tus habilidades de programador máximas? No sé, mentira, con tus habilidades de Shopify, puedes tener una página web o tu equipo. Mira, ahora la página web que he hecho, la última, la verdad que es... O sea, me he demorado un mes, no te miento. Ah, qué decisión. No, es que es... O sea, si tú entras a ver, los detalles son increíbles. Todo en las aplicaciones, también el tema de meter las aplicaciones, de... Por ejemplo, mira, me parece lo caso, o sea, el cliente, antes de hacer la compra, el Shopify, o bueno, en la página web, le sale el día que le va a llegar el producto. ¿Entiendes? O sea, eso es un boom, te ayuda a convertir un montón. ¿Pero eso tú mismo has hecho la web o la hiciste con alguien de tu equipo? La hice con mi diseñadora, con Génesis. Un saludazo para Génesis. ¿Verdad, famosa? Ella, digamos, la hacíamos juntos, ¿no? Como que ella, ¿qué le metemos acá, no? Y ella me iba a hacer los diseños. O sea, todas las fotos que salen en la web son diseñadas. O sea, ella hacía los diseños para que encaje perfecto, para que todo podre bien, 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 bien. Y el tema que estoy utilizando ahorita, que se llama Shoptimized, que es demasiado bueno, es full, full, full programación. O sea, ahí tú tienes que programar. Al momento de hacer la página, para introducir fotos, para introducir, claro que te dicen cómo hacerlo. Hay otra plataforma del mismo tema, donde te dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Pero, Alex, o sea, de verdad que es una locura. ¿Cómo? Cuando tú dices que te refieres a plantilla, ¿no es cierto? A la plantilla del... Claro. Hay plantillas gratis y hay que son pagadas, pues. Las pagadas son las mejores, porque le quita a tu tienda el aspecto común que tiene cualquier tienda. Por ejemplo, ahora, no sé si has visto las tiendas, ahora que tú entras y todas son iguales. O sea, todas son parecidas. En cambio, cuando tú tienes una plantilla pagada, una plantilla es una... Como que tu tienda se diferencia del resto. Y eso es lo que hace la diferencia ahora. Porque ahora le salió un montón de e-commerce. No sé si has visto. Un montón, un montón. ¿Qué ves? Ya salen nuevos e-commerce. Sí. Y hay unos que son muy buenos. Productos que son muy buenos. Pero la vaina es diferenciarse. O sea, tú te diferencias de la competencia y ya estás ya. ¿Qué opinas de... O sea, cuando haces tu Shopify, deberías de enfrente usar una plantilla pagada o podés empezar con una gratuita también? No, claro. O sea, para empezar, una gratuita, de todas maneras. O sea, si tienes un capital y quieres hacer la inversión, también puedes meterle la pagada. Ya, y si quiero empezar mi e-commerce, así no sé nada de recién quiero empezar, ¿cómo sé qué producto o vender? O sea, tiene que ser algo pasional. Tengo que vender algo que a mí me gusta y simplemente, como a mí me gusta, ya hago la página web en Shopify y empiezo a aprender a hacer Facebook Ads y me pongo a vender todo como que fácil, por pasión. O tú tienes alguna ley, alguna fórmula mágica de productos ganadores que encuentras productos buenos y, pa, los sacas así. Son un éxito. Pucha, en verdad, mira, ahorita yo tengo dos tiendas, ¿ya? Y las dos tiendas... La segunda es secretación, ¿no? Sí. Pero igual hay algo que quiero comentar. O sea, es tú un problema compartir tus tiendas. O sea, de verdad, yo recomiendo que no lo hagan. A Coco te felicito por no compartir tu tienda, ¿me? Porque si tú compartes tu tienda, por ejemplo, con gente que sabe hacer este página web, que sabe hacer Facebook Ads, o sea, es más que seguro que te va a copiar. Y es más, si ves que tienes resultados, te va a copiar. Sí o sí. Es una ley eso. Pero eso es cuando hablamos de productos ganadores, o sea, de productos que se venden por tendencia. O sea, pero si ya tienes una marca y todo, ahí normal, pues. Claro. O sea, bueno, ahora... Pero igual, o sea, igual, digamos, hay... No sé si has visto. Han salido varios que me están haciendo la competencia ahora. Y, o sea, sí hay... Los clientes se confunden. Los clientes, por ejemplo, me dicen... He comprado, estoy esperando que llegue mi pedido, manjés. Y digo, dame tu número de orden. Y su número es 1100, el pedido 1100. Y yo estoy en el pedido 70.000. ¡Hala! Miércoles, 70.000 pedidos, ¿verdad? Sí, entonces me pongo a chequear, me pongo a chequear, manjés. Pero que tú has comprado el año pasado, le digo. Y me dijo, no, he comprado hace dos meses. Y yo le digo, no compró conmigo. O sea, le digo a los chicos que le diga que revisa bien, que es otra tienda. O sea, esto es un tema, en verdad. Y lo peor es, digamos que copien tus diseños, que copien tus packs, que copien tus precios, ¿entiendes? Lo que pasa es que como la información está ahí pública, en la web pueden hasta copiarse todos los diseños. Pueden copiar y pegar y ya está. ¿Cómo empezaste en este mundo, Manuel? ¿Y de qué sabes el dropshipping también? Esas dos cosas quiero saber. Bueno, empecé con Halls. O sea, Halls me metió a este mundo. Empezamos juntos y fuimos por caminos diferentes. Tal cual. Y, o sea, al inicio, aunque Halls eran tiendas retail también, ¿te acuerdas? Que vendíamos en puntos de venta, así, bien loco. Pero cuando yo vi que se podía hacer dinero vendiendo por internet, o sea, desde tu casa, cómodamente, haciendo los envíos. O sea, vi que era 100% posible. Y que cualquier persona lo podía hacer. Dije, pucha. Ahí fue que, digamos, que tomé la motivación y la decisión de hacerlo, ¿no? ¿Cómo aprendiste? Claro, porque, o sea, yo creía que hacer una página web era súper difícil, ¿entiendes? Que creería que hacer Facebook Ads es súper difícil, ¿no? Que hacer este email marketing era súper, súper difícil. Pero hoy en día hay plataformas que te facilitan todo eso. Como Shopify, es el mismo Facebook Ads, es Clavillo, por ejemplo, para hacer email marketing. O sea, te ayuda un montón. Tienes un asesor de la misma empresa que te ayuda. En el caso de Shopify, Facebook Ads, Clavillo. Y es muy, muy fácil. Y aparte que hay contenido donde tú puedes aprender un montón. Al alcance, en internet puedes aprender cualquier cosa. O sea, tú aprendiste tú mismo, eres un autodidacta. Sí, o sea, el tema de Facebook Ads, cuando aprendí Facebook Ads, es cuando, digamos, se me abrieron las puertas. Porque ahí es donde mi tienda empezó a tener movimiento. Me acuerdo que yo, o sea, yo me desperté un día. Había hecho una campaña un día anterior. Y, o sea, con toda la fe, ¿no? Porque estaba jugando el negativo. Estaba, pucha, vamos a ver qué tal. Y me levanté un día con ocho o nueve pedidos. Y dije, no puede ser. No puede ser eso. Y fue mientras dormía. Y me acuerdo que todos los expertos de e-commerce, ¿no? Hablan de eso, de hacer dinero, que es posible en cualquier momento, ¿no? Y, pucha, o sea, al inicio cuesta creer, pues, ¿no? Al inicio como que, o sea, te entran las dudas y todo. Pero parece ese discurso del dinero fácil. Parece el discurso de, haz dinero fácil, haz dinero... Claro. Y en verdad, o sea, en verdad no es fácil, pero es posible. Y la vaina es chambear, ¿no? Y darle, comprometerse. Haces dinero mientras duermes, pero no significa que sea dinero fácil. Claro. Exacto, exacto. Exacto, porque, o sea, el hecho de hacer ventas cuando estás durmiendo significa que has tenido que crear un montón de campañas en la madrugada, ¿no? Que has tenido que estar ahí, haciendo tu página web lo mejor posible. Este, y del dropshipping. Ah, y el dropshipping... Bueno, la verdad es que, siendo sincero, yo pienso que está bien de hacer dropshipping para empezar. ¿Qué es dropshipping? Bueno, dropshipping es este, cuando tú vendes un producto sin tener el stock. O sea, es más que todo un sistema logístico. Porque, digamos, yo aquí en Perú hago publicidad a todo el mundo, digamos que me compran en Argentina y me compran el producto, digamos, ese limpiador a 30 dólares y yo lo mando directamente de China, ¿no? O verlo, o con el de Aliexpress, ¿no? Que son plataformas que te ayudan de logística, que te ayudan a hacer el envío. ¿Sigue vivo el dropshipping en 2020 o ya no funciona? O sea, de que funciona, funciona. Lo que pasa es que, yo pienso que hay dos formas de hacer dropshipping, ¿no? Una, que es la principiante, que es como verlo, ¿no? Con esas tiendas que tú inviertes y vendes un producto sin tenerlo. O sea, sin verlo, ¿no? Pero hay otra forma de hacer dropshipping. Una campanita en tu shopping. Una venta. A cada rato te suena ahí. Sí, ahí vamos. Ya, sí. Hay otra forma de hacer dropshipping más chévere, más profesional. Que es importando primero los productos, testeando los productos, hablando con el proveedor y decirle que te ponga el logo, ¿no? Metiéndole más productos, haciendo una marca. O sea, haciendo dropshipping con una marca, ¿entiendes? Pero eso ya no es dropshipping, porque ya tienes stock. No, no, pero, o sea, vendes del mismo modo. Simplemente hablas con el proveedor y le dices, ya, mira, quiero comprarte, no sé, 5 mil, como si tu almacén estuviera en China. Ah, ya, le compras directamente allá y ya está comprado tu stock guardado ahí con tu marca y tu white level y todo eso. Y él lo distribuye. Y el proveedor lo distribuye. Eso también es dropshipping. Como que tu logística esté fuera del país. Claro, y también es dropshipping. Pero es un dropshipping más profesional. ¿Has hecho dropshipping, este, o sea, desde Perú siendo Perú? Porque a mí me parece un reto, este, un reto gigantesco. He visto también un montón de contenido de un montón de estos patas que hacen anuncios por internet, así como tú, como yo, que dicen que con el dropshipping, ¿no? Este, como si fuera dinero fácil y todo eso. Pero yo pienso que es todo un reto hacer dropshipping siendo peruano por el hecho de, primero, que tenemos problemas con las pasarelas para poder vender a lo largo de todo el mundo. O sea, creo que solamente puedes usar, hasta donde yo sé, así me equivoco, PayPal y Stripe. Y PayPal no me gusta tanto porque cuando la gente está comprando en la web te saca fuera de la web y te lleva su propia pasarela y ahí puedes tener un porcentaje de fuga, ¿no? De tus clientes y Stripe no se puede usar para Latinoamérica. Entonces, siento que es un reto, además que tienes que conocer como que las tendencias que están en otros países, que a veces no nos llegan tan rápido, sobre todo en Latinoamérica. Este, ¿tú has hecho dropshipping a otros países? Con Carmesí he vendido a México con PayPal y sí me funcionó, pero el margen, lo malo del dropshipping es que el margen es muy bajo, ¿ya? ¿Y por qué el margen es bajo? Porque el costo por resultado se vuelve alto cuando inviertes en otros países como México, España, porque ahí hay más publicistas que en Latinoamérica, más anunciantes. Entonces el costo por resultado es muy, muy alto. Y el margen era bajo. Entonces decidí enfocarme al 100% en Perú. Y bueno, ese es el problema del dropshipping, ¿no? Pero yo pienso que sí es posible con PayPal o sacando la cuenta en Stripe. Claro que esto es bien, bien complicado. Pero, o sea, siguiendo los pasos, ¿no? Sí lo puedes hacer, pero sí es... O sea, no lo recomiendo mucho. Vas a ir para empezar. O sea, para empezar, tu marca, como no tienes plata para invertir en mucho stock y todo eso, puedes empezar con dropshipping y una vez que ya empiezas a tener un poquitito de pedidos de frente, tienes que hacerlo de la forma tradicional. Claro, o también puedes empezar con poquito stock, como empecé yo, por ejemplo. Yo empecé con 15 unidades. ¿Y ahora cuántas tienes? Pucha, ahora tengo un montón, de varios productos. En toneladas ahora, ¿no? En barcos. En cajas, en cajas. Pero igual, o sea, es mil veces mejor hacer una marca y ver los productos. Porque lo malo del dropshipping es que tú estás vendiendo algo que no tienes, algo que no sabes, ¿entiendes? Entonces puedes vender... Antes de venderlo tienes que experimentarlo, de todas formas. Claro, claro. Porque imagínate que vendas algo que es súper malo, que se malogra rápido, que no sirve. O sea, es como cuando compras algo, a veces lo ves, no te gusta, lo devuelves al toque, ¿no? Entonces, yo pienso que eso pasa un montón en el dropshipping. Y es por eso que vemos tantas noticias. Por ejemplo, hay un montón de noticias de dropshippers exitosísimos, pero que los hagan como estafadores porque venden productos malos. Y ganan un montón de plata, pero estafan a la gente, ¿no? O sea, entre comillas, porque les venden el producto, pero les venden un producto que no publicitan. O sea, tienes que vender algo que tú quieres, pues que tú usarías, ¿no es cierto? Claro, o que tú lo recomiendas, o que te lo recomienda algún conocido. ¿Cuál es la combinación ganadora para vender por internet? Entonces, Shopify, Facebook Ads, WordPress, espérate, una moto. No, chico, o sea, Shopify, Facebook Ads, y chambear como loco. Hay Google Ads también, Manuela, hay Google Ads. Y pues, la verdad es que no, no he metido mucho con Google Ads. Con Clavíos sí le he metido. Clavíos sí, email marketing. Sí, me parece que es muy bueno. Y telemarketing también. Telemarketing también es demasiado bueno. Por teléfono. Por teléfono, sí. O sea, yo le tengo, el Equipo hace todo esto. Pero tú tienes todo un funnel, entonces. Tienes un funnel desde las redes sociales, páginas web, emailing y también teléfono. Sí. Claro. Y el tema de la logística es muy importante también, ¿no? O sea, es fundamental. Es fundamental, fundamental. O sea, por el lado del marketing, no es necesario como que ser un gran programador o un gran programador, desarrollador web, diseñador. Porque basta que hagas tu Shopify, que se vea como una tienda profesional, que no es tan difícil de hacerlo con Shopify. Y aprendas a hacer anuncios por internet con Facebook Ads. Y ya puedes estar vendiendo. Digamos que yo aprendo esto en una semana. La próxima semana yo ya puedo estar vendiendo. ¿Es cierto? Sí, claro. Ahora, eso es la venta. Pero para poder vender, tengo que tener un buen producto, un producto ganador. Como al inicio me dijiste, pero no me queda 100% claro cómo es que tú identificas cuál es el ojo, el ojo de águila que tienes ahí. El ojo láser. Es que... No quiere decir, creo. Mira, las tendencias son muy importantes. Estudiar las tendencias. Tendencias. Ajá. Estudiar las tendencias, estudiar también el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas fue un winning pro. Claro. Y fue solamente por tendencia. Pero ese tipo de winning, y hay otro tipo de winning que igual entra, pero igual, o sea, todos los winning products tienen un tiempo de vida. O sea, eso es, dalo por hecho. Sí, todos, todos. No hay ninguno que siga vendiendo y va a vender más, 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 porque siempre van a entrar productos complementarios o productos réplicas o la réplica de la réplica, ¿entiendes? Cortos, usualmente. O sea, usualmente el tiempo de vida de un producto ganador de tendencia es una tendencia y es corto, ¿cierto? Claro. Ajá, exacto. Entonces, lo importante es encontrar el nicho. Encontrar el nicho y algo que uno escucha un montón y tiene que interiorizarlo es solucionarle un problema a alguien, ¿entiendes? O sea, solucionar el problema a las personas. Y vender, y vender eso. Venderle la solución. Tú le vendes la solución al cliente, le vendes el confort, le vendes la tranquilidad. O sea, ten por seguro que vas a tener un e-commerce exitoso. Y entonces, para todos los que nos escuchan y que quieren hacer e-commerce, estoy seguro que hay un montón de gente que va a preguntar esas cosas. Es, o sea, no es difícil empezar a vender por internet. Tienes esta fórmula de Manuel Pantigoso de Shopify más Facebook Ads. Shopify más Facebook Ads. Bueno, o sea, para empezar, sí. Pero rápido, para empezar. Claro. Ya. Y para saber qué vender, o sea, yo creo que hay dos caminos, ¿no? O es algo pasional, que es porque lo que te gusta, o empiezas a buscar productos ganadores, como tú le dices, como le decimos nosotros, no winning products. Más que nada, no te van a salvar la tienda del winning product, sino que te va a ayudar a encontrar un nicho para poder dedicarte a ese nicho, ¿no es cierto? O sea, el winning product te va a ayudar a como que empezar. Claro. Y también es importante testear el winning product, porque a veces tú puedes decir este es winning, este es winning, pero lo testeas y no es winning, ¿entiendes? Y para testear, para testear ya es, para testear es una fórmula matemática, men. Ah, su máquina. Espera, espera, con calma, con calma. O sea, ya. Encuentras el winning product, encuentras el nicho, pero igual tienes que enfocarte en lo que tú dices, o sea, no vas a estar con el producto, con el Shopify, con el Facebook, sino que tienes que al final y al cabo forjar una marca que solucione problemas. Pero el winning product es como que te ayuda para empezar, es como que te dieran un capital para poder empezar, ¿no? Sí, totalmente en cero. Ya, y tú para testear los winning products, para encontrar winning products, tienes una fórmula mágica súper hiper secreta de la mente para los que están viendo este video. Mira, voy a meter aquí con mi momo, ¿ya? Ya. O sea, no es una fórmula mágica, es la fórmula de ROAS. ¿Ya? ¿Ya? ROAS es, cuando sale ahí, de lo que importa, ya, es este, precio de venta menos, no, si menos, en el paréntesis, no, espérate, no, por ahí, me decimos, precio de venta, no, estés nervioso, tranquilo, tranquilo. Precio de venta, y así, eso se dividiría, ¿verdad? Precio de venta entre precio de venta menos costo de venta. Esa es la fórmula de ROAS. Claro. Eso ya es Facebook Ads, eso ya es Facebook Ads neto. O sea, alguien que no sepa de Facebook Ads no va a entender que hijo. Pero, con, con, tu ROAS, esa es, no, esa es la fórmula de ROAS mínimo. ¿Ya? Ya. Digamos, tu ROAS mínimo puede salir dos. ¿Ya? Ya. Para que, ese sea un winning, o yo, tengo que, mi ROAS mínimo, de acuerdo a mi ROAS mínimo, tiene que ser, más cuatro, o más ocho. Y ahí lo que se, ¿entiendes? Un montón eso, ¿ah? Sí. O sea, un poco para explicar qué es el ROAS, el ROAS en Facebook Ads es el return on ad spend, o sea, el retorno a la inversión publicitaria de pauta que les metió a Facebook, ¿no es cierto? Exacto. Ahí tú estás dividiendo el precio de venta de tu producto sobre el precio de venta menos el costo de venta, pero en realidad ese costo de venta solamente estás tomando en cuenta el costo de venta de la pauta de Facebook, ¿no es cierto? No, ese costo de venta es el costo de mi producto. Ah. Ah, entonces no es... ¿Ya? Ese es el, digamos, si mi ROAS es dos, significa que por encima de dos yo estoy ganando dinero. Claro. Por debajo de dos estoy perdiendo. Claro, es como tu punto de equilibrio. Claro, exacto. Entonces, para que... Lo que he llevado administración financiera. Para que sea un winnie tiene que ser más cuatro o más ocho. Más ocho y es un súper winnie. O sea, ese no es el ROAS de Facebook, entonces. Tú estás viviendo como que el ROAS, sí, de financiero. No, ese es el ROAS de Facebook. O sea, tú haces tu campaña publicitaria, ¿ya? Facebook te da un ROAS. Claro. Ya, esa ROAS que te da, tú lo tienes que comparar con tu ROAS mínimo. Claro. Ya, y de acuerdo a cómo va... O sea, depende un montón de tu ROAS mínimo. De acuerdo, depende de cómo va con tu ROAS mínimo, es este... el cuán escalable es ese winning, pues, ¿no? Porque, acuérdate que cuando tú tienes un... Cuando tú empiezas a hacer Facebook Ads y empiezas a invertir más, tu ROAS empieza a bajar. Y eso es por ley. ¿Sabes por qué? Porque a Facebook no le gusta que ganes mucho. Entonces, cuando ves que te estás ganando, o sea, le quiere que... quiere que baje, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes un ROAS de 4 y vas a empezar a escalarlo, va a bajar. Entonces, tienes que tener cuidado que el ROAS que baje no afecte tu ROAS mínimo, ¿entiendes? Sí, en verdad, yo creo que me estoy confundiendo, ¿verdad? Porque, o sea, mira, ese ROAS mínimo es el punto de equilibrio, o sea, a partir de cuántos estás ganando, ¿no es cierto? A partir de ese monto y empiezas a ganar. Y el ROAS que te bota Facebook es el ROAS, el retorno a la inversión publicitaria, o sea, tomando en cuenta la pauta que pones. Claro. Pero ahí en la pizarra no estás tomando en cuenta la pauta, ¿no es cierto? O sí también. No, 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 no. Ya, por eso es el mínimo. Ya te entendí, ¿qué te iba a decir? Te loqueaba, te he quemado la cabeza. Sí, ya me explotó el cerebro. Ya me voy a entrar un poco. Pero es un montón, este, cuatro, ocho, eso. Es un número grande. Sí, es un montón, pero ahí es cuando te das cuenta que tienes un winning. Y ojo, te hablo, mira, tú puedes tener un ROAS de 11, súper elevado, pero tienes un ROAS mínimo de 6, ponte, ¿ya? Entonces, no, no, tu producto no es un win. Porque, porque es caro. Porque es caro. Ajá, tu margen es chico. Tu margen es chico. Entonces, cuando tú hagas Facebook Ads y escales, tu ROAS de 11 va a bajar a 7 y vas a tener un ROAS o una ganancia de solamente un ROAS, ¿entiendes? O sea, tu ROAS de Facebook Ads se puede ver grandazo, pero si tu ROAS mínimo que tienes ahí o que yo le llamo punto de equilibrio, le ponen también break-even point, este, es grande, entonces, en verdad, la diferencia no es tanta, ¿no es cierto? No puedes ganar tanto. O sea, break-even point es cuando tú lo ves por el costo o por el resultado. Ah, ya, ya. Pero yo lo veo por ROAS. Ajá. Miércoles, es una maestría de Facebook Ads. Facebook Ads. Facebook Ads e e-commerce. Si quieres hacer un e-commerce, o sea, saber Facebook Ads es importante porque tú, por ejemplo, puedes contratar agencias, pero nunca van a escalar tu producto, nunca van a hacer las cosas así, tal cual, como las quieres hacer. ¿Qué quieres decir? Sobre escalar, ¿has visto que eso de escalado horizontal y escalado vertical? vertical. Sí. Sí lo he visto, pero no lo he aplicado al... Creo que lo he aplicado cuando recién empecé, el escalado vertical que duplicas anuncios. Es horizontal, creo, porque vertical es simplemente que le pones más plata a tu campaña. Y lo que pasa es que empieza a costar más. O sea, el costo por resultado empieza a subir y no vendes más. Y escalado horizontal es que tienes poquita plata, en vez de gastar 100 soles en una campaña gastas 25 en 4, algo así. Y las duplicas. Las duplicas, ajá. ¿Te funcionó eso? ¿Qué sabes de eso? ¿O no? No, la verdad es que yo no, yo escalo, o sea, mi método de escalar es completamente diferente a eso, ¿no? De duplicar campañas o de aumentar el presupuesto. O sea, yo no sé aumentar el presupuesto sí me ha funcionado, pero no, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo otra estrategia completamente diferente. ¿Cuál es tu método de escalar? No, eso es súper secreto. Ay, yo creo que lo más importante en realidad para escalar no es tanto como que horizontal, vertical, duplicar campañas y volver a pautear y todo eso porque en realidad creo que no funciona igual para todos. O sea, todo depende en mi experiencia yo creo que todo depende de tu funnel. Claro. Todo depende de cómo has hecho tu funnel y que esté bien hecho y que el contenido tenga sentido en cada etapa del funnel y que el objetivo que pusiste, el objetivo de marketing que pusiste en Facebook Ads, el presupuesto y a la audiencia a la que le estás hablando, ¿no? Públicos fríos, tibios, calientes, o eso sí. Claro. Claro. Sí, o sea, el tema de escalado ya y digamos hay, o sea, puede como que haber varios caminos y todos los caminos se pueden ayudar a escalar, ¿no? Pero, y para cada persona puede ser diferente, para cada e-commerce puede ser diferente, ¿no? Pero igual, cuando saque mi curso, ahí fijo lo voy a meter, el tema de escalado. ¿Cuándo vas a sacar tu curso de Shopify y Facebook Ads? E-commerce, escucha, la verdad, mira, ahorita estoy metido en dos proyectos, los e-commerce que tengo, y los estoy escalando, los estoy escalando un montón. Yo, mira, yo pienso que para, ¿cuándo? Estamos, octubre, yo pienso que para diciembre ya tenemos algo ahí. Ya, genial, ahí está, está haciendo un aviso público, Manuela, no puede fallar. Esto va a salir con pauta. No, sí, en diciembre ahí sale, ahí sale, ya sale algo, ya sale más adelante, más adelante. Ya, genial. Me hacía decir, ¿sabes qué cosa no hemos hablado? Hemos hablado mucho de Facebook Ads, de Shopify, del dropshipping, de encontrar productos ganadores, de hacer una comunidad, ¿no? Pero, no hemos hablado algo de lo que, en realidad, todo lo que estamos hablando como que marketing digital y emprendimiento de ventas por internet. Tanto tú como yo tenemos experiencia y podríamos explayarnos y hablar un ratazo y creo que nadie nos entendería en un idioma raro de NERD, de Shopify, de Facebook Ads. Pero, lo que no hemos hablado y que a mí me falta es explorar ese terreno y tú tienes mucha experiencia, entonces creo que es de mucho valor que tú hables respecto a eso, es todo lo que implica después de la venta. O sea, ¿cómo es ser dueño de, no uno, sino dos e-commerces? ¿Cómo es ser dueño de dos e-commerces? Podemos hablar como que ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo repartes tu tiempo? ¿A qué área? Porque, o sea, hemos hablado de marketing digital y de ventas, pero en realidad hay más áreas. O sea, hemos hablado de marketing digital, pero hay más áreas, hay ventas, hay logística, ¿no? Claro. Lo que yo te estaba diciendo era que tú tienes experiencia en un ámbito que yo no, o sea, nosotros sabemos de marketing digital y podríamos hablar un montón sobre eso, pero tú conoces de ser, o sea, tú tienes otro punto de vista porque eres dueño de dos proyectos e-commerce. Entonces, quería que nos expliques un poco sobre eso, o sea, ¿cómo es tu día a día siendo dueño de dos e-commerces? Y también, un e-commerce no solamente es el marketing digital, sino tiene muchas áreas más aparte de marketing digital. Tienes la logística, las ventas, operaciones, no sé. ¿Cómo repartes tu tiempo y cómo repartes las prioridades en tu empresa entre las áreas? O sea, ¿cómo haces para...? ¿No? Eso también es algo en el curso de e-commerce que en la mayoría de los cursos creo que no contemplan, solamente te enseñan a vender, pero luego no te enseñan cómo cumplir. Claro. Escucha, mira, al inicio fue una completa locura porque yo hacía Facebook Ads de noche, vendía de día y en la tarde y hacía las cajas en la tarde, ¿no? Tenía que hacer todas las cajas. Yo... Tú mismo hacías todo, tú eras todas las áreas. Sí. O sea, logística, Manuel, ventas, Manuel, marketing, Manuel. O sea, y era así, Facebook Ads en las noches, ¿ya? Ya. En el día, vencas. Y en la tarde, en cajas. Había días que me amanecía, había días que no dormía, días enteros, porque estaba fútbol en las ventas, o a veces, había días que me amanecía haciendo cajas. Yo solo, así, todo el día, haciendo unas 30, 40 cajas, y me iba tempranito a Olva con todas las cajas y dejaba las cajas en Olva y de ahí me seguía a dormir un rato, a hacer las ventas, ¿no? Y lo que yo he hecho, bueno, y me ha funcionado un montón, es tercerizar, o delegar, mejor dicho, a mi equipo lo que me consumía mucho tiempo, ¿no? Trabajo, ahora trabajo las ventas con tres cracks que se dedican a conversar con los clientes, a llevarlos a finalizar el funnel de ventas, ¿no? A incrementarles, incrementar productos, ¿no? Y, bueno, el área logística es el trabajo con dos personas, súper cracks, que hacen todo el tema logístico, el empaquetado, el tema de atención, el tema de reclamos también, por ejemplo, los otros días. Entonces, ¿no es tan cierto eso de que haces tu e-commerce y tú solito vas vendiendo por internet mientras duermes? Porque no puedes tú solo hacer un e-commerce, necesitas un equipo y ya vas a crecer. Claro, cuando, de todas maneras, o sea, el escalar un e-commerce es tener un equipo, trabajar en equipo, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en las mañanas, todas las mañanas yo tengo reuniones con el equipo donde nos motivamos, nos alentamos, ¿no? Y, bueno, y cada día se va repartiendo dependiendo de lo que tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, hay días que me tengo que ir a aduanas, a ver una carga, ¿no? Que está llegando, hay días que tengo que hacer una conferencia o tengo que ver el tema de los motorizados, ¿entiendes? Tengo que, y ahí lo voy planificando, ¿no? Y cuando voy a hacer una campaña, trabajo de la mano con el equipo, o sea, siempre como que conversamos, ¿no? Hay cosas en las que pensamos diferente en general con todos, pero, bueno, siempre, o sea, tomamos la mejor decisión, ¿no? Para la empresa, para que siga creciendo. Y, bueno, pero en sí estoy, digamos que me voy moviendo por todas las áreas en lo largo del día, o sea, primero voy viendo las ventas, cómo van las ventas, impulsándolos a vender más, ¿me entiendes? Yo pienso que, o sea, me parece importante no estar detrás de ellos, pero sí estar como que, ¿cómo vas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¿Necesitas algo? ¿No? Porque, o sea, la idea de tener un equipo es de que ellos puedan hacer lo que tú haces, lo que tú normalmente haces. Y mientras ellos hacen más, o sea, te da a ti la posibilidad de hacer otras cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta un montón que el equipo me diga cómo hago esto, cómo creo un pedido, cómo creo un producto, ¿me entiendes? Como, porque a veces yo estoy ahí y necesito ayuda y ellos vienen y me ayudan, ¿no? Entonces, tienes área de logística, logística, ventas, ventas, marketing también. Marketing, claro. Y marketing es los diseños, los anuncios, redes sociales. Y tú estás metido en las tres. Claro, finanzas, lo trabajo en logística. Finanzas, lo trabajo en logística. Ya. O sea, la misma gente. Ajá, con la misma gente. Claro. Ellos, ellos me, me hacen el estado de resultados, este, el, ven todos los gastos, las ventas, de manera diaria. Y este, el tema de las ventas, también, o sea, estoy ahí, viendo cómo van las ventas. El tema, para mí, la verdad que en un e-commerce, el tema de las ventas es lo más importante, porque lo más importante es el tema de la constancia. Ya. Yo puedo vender 40 productos hoy día, hacer 4 mil soles y mañana vender dos productos, hacer, o sea, 200 soles, ahí estás pregado. O sea, yo siento que es un e-commerce sin, sin futuro, ¿me entiendes? Pero si hay una constancia de ventas todos los días, ya, o sea, puedes, digamos, te da la posibilidad de hacer más cosas, te da la posibilidad de escalar en la tienda, no, de ir subiendo un poquito cada vez más, ¿entiendes? Ya, genial. Y ya, ya para cerrar, antes que se acabe el tiempo, ¿cuáles son como, o sea, mira, yo entiendo como que, en verdad, yo te admiro un montón por el hecho de haber empezado, no te pongas sentimental, por el hecho de haber empezado como que, tú mismo, totalmente de cero, o sea, totalmente de cero, esa gente como que dice, yo empecé de cero, en realidad a veces han tenido por ahí una ayudita, menos contactos, buen bujoncito, un poquito de dinero, totalmente de cero, a tener e-comerces que funcionan, que vienen por internet, que son marcas, ya que se están haciendo una comunidad, y se están haciendo como conocidas, ¿ya? Entonces, inicialmente tú tenías, o sea, creo que como que tu curso y este, este video, esta entrevista, incluso tu historia, inspiraría a muchos jóvenes que quieren, en realidad como que emprender, independizarse, tener sus propios proyectos, y no saben cómo empezar, y, o sea, hay mucha gente que tiene como que el, ¿cómo se dice?, la intención dentro, ¿no?, de hacerlo, pero no sabe, no tienen alguien paso a paso que los guíe para hacerlo, y si es que tienen alguien paso a paso, normalmente son como que referentes muy lejanos, como que algún, este, dueño de e-commerce en Australia, en España, en Estados Unidos, que te hablan uno con todos sus casos de estudio y todo eso, pero es un contexto totalmente diferente a de un emprendedor latinoamericano, entonces, creo que tú, por ese lado, puedes inspirar, instruir a muchas personas, y, de hecho, se pueden como que poner, se pueden identificar contigo, porque tú has empezado totalmente de cero, entonces, no tienes un contexto diferente a una persona que de la nada quisiera emprender en e-commerce ahora, entonces, de cero, tú pasas a hacer tú mismo como que todas las áreas de un e-commerce, marketing digital, ventas, logística, finanzas, y poco a poco ya estás delegando equipos de trabajo en marketing, en logística, en ventas, y tú te vas paseando ya, por así decirlo, ya no tienes que hacerlo todo tú, sino tienes como que otros manuales, así, te has multiplicado para que levanten el e-commerce. ¿Cuál es, entonces, este, ya bajo ese camino que primero haces todo tú solo, primero aprendes, ¿no? los winning products, aprendes Facebook Ads, luego aprendiste y después estás vendiendo y haces todo tú mismo tú solo, un solo, pero nulo, y es una locura, y te vuelves loco y trabajas todo el día. Sí. Y luego empiezas a llamar equipos de trabajo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sigue? Después, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo la ves? Mira, lo que yo creo, o sea, lo que yo quiero ahorita y lo que le digo a mi equipo un montón es, este, yo quiero que a todos que nos, que nos estresemos y que nos desordenemos, ¿no? Yo les digo, pucha, si queremos crecer, tenemos que estar como locos, tenemos que estar como locos, como cuando yo empecé, ¿entiendes? Tenemos que darle con todo, tenemos que hacer cada vez más cosas, cada vez más cosas, más cosas, hasta que nos demos cuenta que vamos a necesitar más equipo, ¿entiendes? y ahí es cuando, ahí es cuando, ahí es cuando yo me doy cuenta que el equipo está full, full, así, que estamos como locos, que no nos damos abasto, es donde yo contrato a una persona más y hago una convocatoria, le hago una entrevista, le pregunto de todo, ¿no? Y ahí es donde lo, digamos, lo introducimos al equipo y yo pienso que, o sea, esa es la idea, ¿no? O sea, siempre, digamos, cuando tú estás cómodo en alguna situación o en algo, es, digamos, lo peor, ¿no? Es algo que yo evito constantemente, la comodidad, o sea, lo que yo quiero es estar incómodo, ¿me entiendes? Quiero, o sea, quiero, este, que, que me falte, que me falte algo, yo siento, por ejemplo, ahora que me faltan muchas cosas, ¿entiendes? Quiero, eso es lo que te anima a ti a salir de la zona esta de confort, y hacer inversiones grandes, ¿no? Por ejemplo, lo que yo siempre hacía era, yo vendía 15, tenía los 15 y compraba 30, ¿me entiendes? Vendía los 30, compraba 60, vendía los 60, compraba así, así, y así iba creciendo mi inversión y iba creciendo mi capital también, ¿me entiendes? Pero llegó un momento que, digamos, mi capital este, se formó bien y, y como que da un poco de miedo agarrar e invertir de todo, ¿me entiendes? Porque yo digo, puta, ¿ya qué hago? ¿me entiendes? Y yo invierto en todo, ¿qué hago? Pero eso es lo que, lo que quiero evitar, o sea, eso es lo que, lo que ahora, por ejemplo, no quiero hacer y, y me la quiero jugar, o sea, me la quiero jugar, es por eso que ahorita estoy apostando por otro e-commerce, no sé, formando otro e-commerce e invirtiendo en ese e-commerce, pero ya de una manera profesional, ¿no? Y, bueno, eso es lo, lo que yo creo que sigue, o sea, arriesgarse, en cada paso es importante arriesgarse, por ejemplo, cuando yo me mudé aquí y contraté el equipo, también me arriesgué un montón, porque contraté gente, hablamos de un pago de alquiler, un pago de luz, agua, algo que nunca había pagado en mi vida, ¿me entiendes? Porque, o sea, nunca había vivido solo, pero vivir solo ya es pagar, o sea, tener un montón de gastos, y es, ¿para qué? O sea, ¿y qué? ¿Cuál es la idea? Crecer, o sea, crecer y seguir creciendo, y seguir creciendo, ¿no? Y arriesgarse, o sea, arriesgarse a, a, a ya, yo pienso que, o sea, es muy importante arriesgarse, digamos, te va mal, pero has aprendido de lo que, lo que has hecho, y ya no empiezas de cero, sino ya empiezas con, con más conocimiento, ¿me entiendes? Claro, ya empiezas en base a toda la experiencia que has dejado atrás. Claro, 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 claro. Y este, ¿cómo es? Dale, dale. Pero, o sea, sí, digamos que, yo, el peor error, o el peor ese, lo peor que le puede pasar a un emprendedor, o a un empresario, es la, el conformismo, ¿no? Sentirse conforme, sentirse cómodo, ¿no? Por eso cuando yo veo a mi equipo cómodo, relajado, este, como que, feliz, no, no quiero, o sea, yo, yo quiero verlos, escucha, presionados, en verdad, y porque trabajando bajo presión, es donde, donde empiezan a funcionar las cosas, ¿entiendes? Yo, pucha, te juro que yo he trabajado un montón bajo presión, estresado, al máximo, y, claro que la idea es, o sea, saber controlar el estrés, saber, este, delegar, ¿no? Saber, cómo repartir el tiempo, cosa que todo salga bien. Claro, yo creo que igual cuando trabajas bajo presión, tu cerebro ahí genera esa adrenalina, o al menos eso le pasa a algunos, no a todo el mundo, pero que genera esa adrenalina, que es como que tengo que resolver el problema como sea, y te enfocas en eso, aunque si está todo bien, estás tranquilo, ya procrastinas, ¿no? Claro. Claro, esa es, esa es. Y mi pregunta va como que por el lado de, o sea, ¿cuál es el siguiente paso de crecimiento? No, no, no tanto como mental contigo y tu equipo, sino del e-commerce en general, o sea, no sé, pues, ahorita creo que los e-commerce más grandes en Perú, latinoamericanos, Perú, es, no sé si, Farabella y Replay, y también Mercado Libre, uno de esos tres, ¿no? Entonces, bajo ese ámbito, ¿cuál es el, cuál es tu horizonte de crecimiento, ¿me entiendes? O sea, ahorita llega Amazon a Perú y que te destruyó, arrasa con todos los e-commerce, o cuál es el next step, cuál es tu simple paso, cuál es tu visión. ¿Hacer más e-commerces, o al contrario, al e-commerce, a los e-commerce que ya tienes, potenciarlos, ¿cuál es el camino? ¿Hacer más, o el que ya tienes, hacerlo escalar, o ambos, o vender fuera de Perú, no sé. Ya, mira, yo pienso que es este, el tema de la constancia, y tenerla, tenerla bien en claro, ¿no? Tener el tema bien en claro, el tema de la constancia, y manejar bastante tus números, o sea, ir vendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, o sea, en esa línea, este, ir creciendo, ¿no? Ir creciendo, y posicionar, y posicionarte bien en el mercado, yo pienso que, o sea, lo que, digamos, yo, como yo veo ahora, en mi e-commerce, o sea, y lo veo a futuro, es bien posicionados en el mercado, ¿no? Con, en el nicho, con una buena comunidad, con clientes frecuentes, con clientes fieles, ¿me entiendes? Que sé que solamente me van a comprar a mí, y así salen otras marcas, solo me van a comprar a mí, porque ya tienen la confianza, y todo, ¿no? Y así, así, ir creciendo, y creciendo, o sea, yo pienso que los e-commerce, los nichos, se pueden escalar un montón, a niveles impresionantes, un solo nicho, una sola tienda, yo pienso que puede vender millones, millones y millones, y también el, y también, ¿por qué no el retail? O sea, ahora, incursionar también en eso, ¿me entiendes? A combinar, digamos, tu e-commerce con una tienda retail, o con varias tiendas retail, ¿no? o con puntos de recojo, ¿entiendes? Claro, con puntos físicos, claro. Claro, y vender también en otros países, yo también pienso que es, es básico para el crecimiento, o sea, tú creces, digamos, un montón aquí en Perú, te das cuenta que has crecido un montón, y si se te abre la oportunidad de entrar a otro mercado, o sea, ¿por qué no? Si es posible y puedes entrar a otro mercado, puedes vender también ahí, ¿por qué no? Pero claro que, yo, o sea, antes me alocaba, quería hacer todo de una vez, pero, o sea, me he dado cuenta que, o sea, el camino al éxito es un paso a la vez, un paso a la vez, y por eso la constancia, ¿no? La constancia, mejorar los números del mes pasado, ¿me entiendes? Y que los números del mes pasado sean mejor del mes anterior, y ir así, ir así, poco a poco, poco a poco, y, y, claro que, o sea, y todo eso toma riesgo, todo eso conlleva un riesgo, porque no es este, digamos, de la nada, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, lo conlleva un riesgo porque todo eso depende, finalmente, de ti. ¿Cierto? Claro. Claro, claro, exacto. Y, y arriesgar, o sea, y arriesgarse dentro de todo, ¿no? O sea, dentro de todo arriesgarse. Así, mandarse nomás. Claro, mandarse, mandarse. O sea, la gente que, por ejemplo, quiere hacer su e-commerce y pone mil, mil excusas, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo que da? Pero tiene la idea, que yo, pucha, o sea, yo siento que hay un montón, ¿verdad? Así, un montón, o les da flojera, ¿no? O sea, que vean qué es lo que en verdad quieren, ¿no? ¿Cómo quieren manejar su vida? ¿Qué es lo que quieren hacer? Le dirías a las personas que nos escuchan, para cerrar, que quieren que sean jóvenes, yo creo que, así, en mi estudio básico de público objetivo, son entre jóvenes universitarios, que quieren, en realidad, tienen esa pasión por emprender, hasta algunas personas ya de nuestro edad, un poquito mayores, que tienen emprendimientos, que no se han digitalizado. Y ahora necesitan digitalizarse, con urgencia, ¿no? Por todo esto de la cuarentena. Entonces, ¿qué le dices, primero, en general a este público, ¿no? A estas personas que, que quieren emprender, y quieren emprender por internet, vender por internet, ¿cómo, cuándo empezar, qué hacer? Así, en unas pocas palabras, una motivación. Ok, o sea, yo pienso que lo mejor que pueden hacer, todas esas personas, es, agarrar y decir, ya, mañana voy a hacer esto, para empezar, y lo voy a hacer. Yo pienso que, la decisión, es lo más importante, en el tema de emprender, ¿no? Y, o sea, y a mí también me pasa, por ejemplo, que quiero hacer algo, y no lo hago, porque, me siento ocupado, me siento, porque como el tema del curso, que lo quiero adelantar hace tiempo, pero, todo eso, o sea, en realidad conlleva tiempo, ¿no? Y es por eso que, la decisión, tomar una decisión, y ser fiel a tu decisión, es lo más importante, y lanzarte, ¿no? Lanzarte, lanzarte, o sea, ya, una vez que te lanzas, y empiezas a, y estás yendo en el camino, o sea, te das cuenta que, que vas aprendiendo cosas, y que, la misma vida te va llevando, ¿no? Como que por aquí, por allá, por aquí, por allá, vas viendo, este, vas, vas conociendo personas, vas teniendo experiencias, y todo eso, te construye un montón, te vas construyendo un montón, te van saliendo ideas. Pero si una vez que te lanzaste, ya, ya te lanzaste al mar, porque ya tienes que nadar, si no te ahogas. Tienes que nadar, si no te mueres. Claro, si ya te lanzaste, ya fuiste. Claro, si ya te lanzaste, tienes que nadar, y, o flotar, flotar, y seguir. Flotar. Gracias, soy crack, de cracks, totales, ¿ah? Buenas, buenas charlas. Tal. Ya, ya saben, Manuel Pantigoso, ahí, no sé, pongo tus redes sociales abajo, lo pongo a él como emprendedor, como arquitecto digital, como emprendedor de e-commerce, este, y nada, muchas gracias, Manuel. No, vale, gracias a ti, Jorge, este, pucha, felicidades por, por trafficers, y nada, dale con todo, yo sé que la vas a romper. Gracias, cracks. Gracias, ¡Gracias! Gracias.